Hola amigos, hoy les traigo el tan legendario juegos de la Super Nintendo Super Mario World. Este juego viene modificado su relación de aspecto 16, 9, para poder jugarlo sin tener que estirar los píxeles y ver de forma nativa en 16, 9. Aquí vemos la diferencia entre los dos formatos de 4 tercios y 16, 9. En la descripción está el archivo que incluye el emulador y el ROM para disfrutar este juego miren que diferencia. Les dejo un poco del juego para que vean el cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olviden suscribirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!